¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Con el gozo del Señor, como siempre, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Hay algo que recalcamos y siempre decimos, y es que nos sentimos comprometidos, obligados por el Espíritu de Dios a edificar tu vida. Por eso nuestra oración a Dios es que Él pueda tomar el mensaje de hoy y pueda interpretártelo de acuerdo a tu necesidad y que tú puedas escucharlo en el lenguaje de tu necesidad para que Dios pueda lograr ese objetivo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. La porción de la Escritura que el Señor ha seleccionado en este día se encuentra en Isaías capítulo 43. Así que todos busquemos en Isaías capítulo 43. Vamos a leer comenzando con el versículo 21 en adelante. Dice así. Si no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Que Dios nos bendiga en esta ocasión a través del estudio de su palabra. Comenzamos una serie de mensajes y la semana pasada hicimos una introducción. Hablamos de los dos linajes con el propósito de enseñar que Dios en su santo designio, después que el pecado comenzó en la tierra, decidió que hubiera un linaje especial en la tierra que le adorase y le sirviese. Ese propósito, él lo quería cumplir con toda la humanidad a través de Adán, pero cuando Adán le falló, todo cambió. Al pecado entrar a la naturaleza del hombre y dañar esa naturaleza y viciarla, Dios tuvo que tomar medidas. Por ejemplo, una medida para que ustedes vean que una cosa era el propósito original de Dios y otra cosa fue lo que sucedió después del pecado. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, lo hizo varón y hembra, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen de Dios, dice que lo creó. Y entonces a los dos, como una sola cosa, porque los dos eran uno, eran perfectos, Dios les dice a los dos como si fueran uno, Enseñoread, juzgad, so juzgad, en otras palabras, Dios le entrega el dominio, la autoridad, la administración de todo lo creado. Le dio autoridad al hombre sobre los animales, sobre la flora, la fauna, sobre todo lo que había en la creación, Pero incluye a la mujer, porque era una sola cosa, la mujer sale del varón y Dios lo hizo muy bien, porque quiso representar, No hizo la mujer de la cabeza, para que la mujer no sea autoridad, tampoco la hizo de los pies, para que no fuese humillada, Sino que la sacó del corazón, para que fuese amada, para que represente lo que es, ayuda idónea, una bendición para el varón, Algo que complementaba el propósito, Dios, por eso cuando ve, hace cada ser viviente con una pareja, Hizo al hombre solo al principio, pero y luego dijo, dice la Biblia y vio Dios que no era bueno, no fue que Dios se equivocó, No fue que se lo olvidó, era una manera de revelar, lo hizo así para que quede el énfasis en la palabra, Que el Dios que en cada acto creador dijo es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, siete veces dice es bueno, Y la última vez que dice es bueno, fue cuando hizo al hombre, y dijo es bueno en gran manera, Y se deleitó Dios en la creación, pero cuando entonces a propósito, dejó, hizo al hombre solo al principio, Para luego decir y dio Dios que no era bueno que el hombre estuviese solo, No fue que Dios se lo olvidó, ni que lo pasó por alto, ni que hubo una imperfección en la creación, No, no, era una manera de Dios enfatizarnos de que el matrimonio venía de él, De que era santo, de que completaba, era un complemento a su obra de la creación, Cuando el hombre peca y el pecado entró a través de la mujer, ella fue la primera que pecó, Como dice Pablo, la que pecó fue la mujer, no el hombre, el hombre peca como consecuencia, Si el hombre se somete a la mujer y come y también pecó, quizás es más responsable, Porque él no fue tentado, no fue seducido como la mujer, quizás es doblemente más culpable, Porque era la autoridad de Dios en el Edén, y no fue seducido, Quiere decir que tenía más claridad para poder decir no, pero lo hizo, Entonces, hay un cambio en el libro del Génesis, en la narración, Yo noto algo muy importante, inclusive la palabra señorear que usan en el capítulo 1, Es diferente a la palabra señorear que usan en el capítulo 3, en el hebreo, La palabra señorear, cuando Dios, en el capítulo 1, cuando Dios, Hablando genéricamente al hombre y a la mujer, el que lo hizo al principio, Varón y hembra los hizo, ahí dice, y dijo Dios, enseñorear su juzgato a la tierra, Ahí la palabra es una, pero después que la mujer peca, Y Dios le lanza la sentencia, por cuánto, obedeciste a la voz de la serpiente, Entonces, dice que el hombre se iba a enseñorear de la mujer, Y la palabra enseñorearse ahí, la iba a dominar, es diferente a la palabra de Génesis 1, 1, en Génesis 1, la mujer es una, co, diríamos así, administradora, diríamos, Con el hombre de la creación perfecta, al pecar, como una consecuencia del pecado, Dios a la mujer, diríamos, como un castigo, le dice, el hombre se va a enseñorear de ti, Y tú serás su deseo, ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, porque cuando dos son perfectos y tienen un mismo corazón, Pueden gobernar los dos como una sola cosa, pero cuando los dos son imperfectos, Decir que los dos van a gobernar es un problema serio, Por eso Dios dice, una sola cabeza, como todo lo que es gobierno, No hay dos gobiernos, dos reyes, ni dos presidentes, hay uno, porque si no sería un desastre, ¿Me entienden? Dios estableció un orden después de la caída, El hombre cabeza, la mujer ayuda idónea, la mujer sujeta al varón, No sujeta para, para oprimirla, la mujer es una ayuda idónea, Dice, el original dice, haré, haré una ayuda como su propia presencia, Dice el original, haré, haré una ayuda como su propia presencia, Quiere decir que cuando el hombre no está y la mujer tiene que representar al hombre, Es como las decisiones son como si el hombre estuviera, Porque según Dios deben ser una misma cosa, Es una aplicación también a la iglesia, La iglesia también es ayuda idónea, Como me vio el padre así, yo los envío, Id, dijo el Señor, ustedes me representan, El Señor es Cristo, nos dio autoridad, Pero una autoridad delegada, Somos ayuda como su propia presencia, Somos embajadores, el embajador no toma decisiones, Representa al gobierno en una nación, Nosotros estamos en la tierra representando a Dios como embajadores, Administradores, siervos de Él, Mayordomos de Él, Entonces lo que quiero decir es que hubo un cambio después del pecado, El propósito de Dios con toda la creación, Con Adán y su linaje, Era que todos le adorasen, Que todos le sirviesen, Pero ya Dios sabía que no iba a ser así, Que unos le iban a servir y otros no, Entonces Dios decidió tener un linaje, Y comienza allí, Decíamos la semana pasada que algo asombroso, Que la enemistad que habla el capítulo 3, Que dice enemistad pondré entre ti la mujer, Y habla de esa enemistad entre las dos descendencias, Los dos linajes que hablamos la semana pasada, Dijimos que era sorprendente que la enemistad se manifestó primeramente en el altar, Y dijimos que en el altar es donde se ve de cerca el corazón de una persona, En el altar nadie puede simular, En el altar terminan las hipocresías, Porque en el altar se está en la presencia de Dios, Que puede leer el corazón, Dios, Y dijimos que Dios mira el corazón, Entonces comenzamos a hablar de la diferencia entre la ofrenda de Caín, Y la ofrenda de Abel, La diferencia que había entre las dos ofrendas, Pero especialmente entre los dos adoradores, Después hablamos del linaje de cada uno, De lo que sucedió allí, Vimos lo que se manifestó en Caín, Cuando salió de la presencia de Dios, Mostrando algo muy importante, Que como entramos a la presencia de Dios, Así salimos de la presencia de Dios, Si usted sale, Si usted entra a la presencia de Dios con maldad, Con iniquidad, Con autosuficiencia como el fariseo, Así usted va a salir de la presencia, Pero si usted entra humillado, Contrito, Con un corazón doblegado delante de Dios, Con reconocimiento, Con pureza, Debiéndole todo a la gracia del Señor, Usted va a salir justificado, Por la gracia de Jesucristo, Y va a salir bendecido de la presencia de Dios, Entonces sucedió así, Caín dice que salió de la presencia de la altar, Hablamos de lo que es salir de la presencia de Dios, Y no está de más, Abel murió en la presencia de Dios, Matado por su hermano como una víctima, Se convirtió en una ofrenda, Semejante al Hijo de Dios, Matado por el odio, Jesús murió, Matado por el odio de sus hermanos, Que lo rechazaron, Abel también, Murió por el odio, El odio, La envidia de su hermano, Entonces Caín salió de la presencia de Dios, Dijimos que la descendencia de Caín, Se manifiesta en que fue el fundador, De la primera ciudad que se menciona en la Biblia, Hablamos de que las ciudades, Se caracterizan por la violencia, Por la insensibilidad de la gente, La indiferencia de la gente, Todo lo malo se anida en las ciudades, Y eso es estadístico, Eso lo vemos hoy, Pero también vemos que con Caín, Comienzan las habilidades, Las cosas que después se usan mal, Como los artesanos, Los expertos en metales, Que después se usa para idolatría, Los expertos en música, Que sabemos que aunque la música es un arte, Que fue dado al hombre para glorificar a Dios, Hoy se usa para edificar a los ídolos, Que son los artistas, Y que se usa mal para apelar a las pasiones, Desordenadas de la gente, Y aunque esas artes no son malas, Pero se usan mal, Y comenzaron con Caín, Y con Caín comienza la poligamia, El tener más de una mujer, Con la Mec, Que era el cuarto, En la descendencia de Caín, Vimos también que este hombre era arrogante, Él dijo si mi padre Caín va a ser vengado, Siete veces, La Mec, Setenta veces siete, Mataré a un joven por esto, Y a un adulto por aquello, Y vemos la prepotencia de él, Y su lenguaje es un lenguaje de amenaza, De violencia, De prepotencia, Revelando el espíritu de Caín, Muy bien, Después hablamos de la descendencia, Descendencia de Zed, Zed nació después de Abel, Y la palabra Zed significa sustituto, Entonces Zed era un sustituto, Como le mataron el vástago, El renuevo del linaje a Dios, La semilla, La semilla, Ahí se manifestó la enemistad, La semilla de Caín, La descendencia mató a Abel, Pero Dios que no puede ser vencido de lo malo, Levanta ahora un nuevo vástago a Zed, Y con Zed comienza la santa genealogía, Ahí se habla de diez generaciones, Desde Zed hasta Noé, Y la Biblia habla de las características, De ese linaje santo, Primeramente lo primero que dice es, Que el primer hijo de Zed era, Se llamó Enos, Y dice la Biblia que, Desde que nació Enos, Los hombres comenzaron a llamarse, Del nombre de Jehová, Que significa comenzaron a proclamar, El nombre de Jehová, Y ustedes saben que en realidad, Nosotros como sacerdotes, En el Nuevo Testamento, Dice que somos real sacerdocio, Gente santa, Pueblo adquirido por Dios, Para que anunciemos, Diga que, Que significa para que proclamemos, Las virtudes, La palabra alabar, Significa ponderar a una persona, Destacar sus atributos, Eso es lo que hacemos, Cuando nosotros adoramos a Dios, Que es bueno, Que es santo, Que es justo, Que es poderoso, Que es fiel, Lo estamos ponderando, Estamos proclamando, Como Moisés escuchó, En el Sinaí, Jehová, Jehová fuerte, Misericordioso, Sopiadoso, Tardo para la ira, Grande en misericordia, Dice que, Que comenzó a proclamar, El nombre de Jehová, Desde que nace, El primero, El hijo de Zed, Enos, Dice que inmediatamente, Los hombres comenzaron, A proclamar el nombre, De Jehová, El séptimo, En la genealogía, Es Enos, Que la Biblia dice, Que caminó con Dios, Y se lo llevó Dios, Amén, Y el décimo, De la descendencia, Fue, Fue Noé, Que ustedes saben, Que su nombre significa, Reposo, Consuelo, Porque cuando nació, Su padre dijo, Este no será, Un alivio, Por la maldición, Que hemos vivido, Y Noé nació, Para alivio, Nació para consuelo, Nació para reposo, Todos conocemos, Como fue Noé, Un hombre, Que obedeció, A Dios, Que le creyó a Dios, La Biblia lo llama, Pregonero de justicia, La Biblia dice, Que cuando terminó, El diluvio, Este hombre, Que no lo voy a leer, Porque ustedes saben, Ese es el mensaje, Ahora mismo, Pero cuando, Cuando terminó el diluvio, Que la tierra estaba, Devastada, Destruida, La Biblia dice, Que este hombre, Que duró 150 días, Confinado, En esa arca, Oliendo, Los excrementos, De los animales, Comiendo, Lo mismo, Que había almacenado, Después, Del trauma, De ver la humanidad, Siendo destruida, Por, Porque el castigo divino, Cuando sale, Pudo hacer muchas cosas, Pudo complacer, Su apetito, De comerse, Una comida diferente, Pudo, Hacer cualquier otro, Proyecto humano, Pero la Biblia dice, Que lo primero, Que hizo, Cuando salió del arca, Fue que tomó, De los animales, Limpios, De acuerdo a como, Es la ofrenda de Jehová, Con víctimas, Que sean limpias, Y dice que, Levantó un altar, A Jehová, Y el altar, Dice que, El sacrificio, Subió al cielo, Y el olfato divino, Fue satisfecho, Fue agradado, Fue deleitado, Y por causa, De esa ofrenda, Dios, Conmovido por la ofrenda, Aprobando la ofrenda, Hizo un pacto, Con la humanidad, Y dijo Dios, Nunca más, Así como me pesó, Hacer el hombre, La tierra, Así decido, Por la ofrenda, De este anciano, No destruir más, A la humanidad, De esta manera, Voy a retener mi ira, Contra el pecado, Y la maldad, Y la iniquidad, Del hombre, Y miró hacia el cielo, Y puso el arco iris, Ahí están los colores, De la misericordia, De Dios, Agradó la ofrenda, El primero, Nació, Se invocó a Dios, El séptimo, Dice la Biblia, Caminó con Dios, El décimo, Salva a la humanidad, Ofrendó a Dios, Linaje escogido, Para adorar a Dios, Que pasó, Hermanos, ¿Dónde nació eso? Nació allí, Cuando los dos, Dos padres, De aquellos dos linajes, Presentaron la ofrenda, Al Señor, Entonces, Tuvo, Noé, Tres hijos, Sem, Can, Yafet, De esos tres, El linaje, Se inclina por Sem, Dice que la palabra Sem, Significa renombre, Nombre, Renombre, Y allí estaba el nombre, Y el renombre, De Dios, En Sem, A través de Sem, Diez generaciones después, Nació Abraham, Descendiente, De ese mismo linaje, Sem, Diez generaciones, Desde Adán hasta Noé, Diez generaciones, De Noé a Abraham, Diez generaciones, Parece que de diez en diez, Es que Jehová se mueve, Pero ahí vemos algo, Y Dios visita a aquel patriarca, En tierra de Ur, Y después en Arán, Y hace un pacto con él, Que ustedes conocen ya, Y tomó a su descendencia, Para siempre, Ustedes saben que Israel, Llega a ser un pueblo esclavo, Por cuatrocientos y más años, En Egipto, Y Dios cuando va a sacar, A su pueblo de Egipto, Envía a Moisés, Y Moisés, Moisés, Dijo al faraón, En tres ocasiones, Porque es notable, En el libro de Éxodo, El edicto de Dios, La demanda de Dios, La orden de Dios, Es deja ir a mi pueblo, Primeramente dice, Para que me sirva, Diga para que me sirva, Luego Moisés otra vez, Le dice en otra ocasión, Una de esas veces que fue, Deja ir a mi pueblo, Para que me haga fiesta, Y después en otra ocasión, Deja ir a mi pueblo, Para que me sacrifique, Para que me, Me dé sacrificio, Para que me sirva, Para que me sacrifique, Claro ofrenda, Y también para que me haga fiesta, Ahí quiere decir, Ahí revela Dios, Cuál es el propósito, Con el linaje, Es, Que me haga fiesta, Diga que, Que me haga fiesta, Y ustedes ven, Porque a nosotros, Como aquí, En la iglesia local, El Señor nos ha, Nos ha instituido, Ciertas fiestas, Para celebrar, Ciertos acontecimientos, Cosas que Él ha hecho, En nuestras vidas, Yo creo que, Este propósito de Dios, Con la iglesia, Es eso, Fiesta y fiesta, Cada, En cada iglesia local, Dios instruye, De acuerdo al propósito, Con esa iglesia local, Pero en Israel, El Dios, Era un Dios de fiesta, Dios, Dios ama las fiestas, Con su pueblo, Ustedes saben, Que instituyó, Instituyó primeramente, Tres fiestas grandes, Para que Israel, Se presentase delante de Él, Cada año, Pero fueron, Fueron otras más, Creo que son siete, Los judíos han añadido, A algunas fiestas, Y creo que suman siete, No, No, No me he puesto a contarlas, Pero, Pero, Pero Dios, Dios, Instituyó fiestas, Y cada fiesta celebra, A lo que Dios, Ha hecho en el pueblo, La Pascua, Por ejemplo, Es una celebración, De que Dios, Con brazo poderoso, Rescató a su pueblo de Egipto, Y Dios le dijo a Moisés, Esto se lo va a enseñar, Cada hijo de Israel, Cada familia, Se lo va a enseñar a sus hijos, Pongan, Pon la palabra, En el linter de la puerta, Escríbelo en los flecos, De tu vestido, Y para que, Para que tú recuerdes, Para que te sean de memoria, Y cuando tus hijos te preguntan, ¿Y qué significa esta fiesta? Pues nosotros fuimos esclavos, En Egipto, Y el faraón no tenía, Asá, Y Jehová con su brazo poderoso, No celó, Porque somos su pueblo, Porque es un pacto, Con nuestro padre Abraham, Y fue, Y destruyó los dioses, En Egipto, Abatió por el polvo, La altivez del faraón, Nos sacó con brazo poderoso, Para que seamos de él, Su especial tesoro, Sobre todos los pueblos de la tierra, No porque éramos el mejor de los pueblos, Sino porque Jehová nos amó, Por pura gracia, Éramos el más inservible de los pueblos, El más indigno de los pueblos, Pero la gracia de Dios, Nos ha distinguido, Y eso, Cada hijo de Israel, Cada familia, Se lo repetía a sus hijos, Al linaje, Cuando preguntaban, ¿Y por qué estas fiestas de las cabañas? Oh porque por 40 años, Vivimos en el desierto, Donde no había agua, Ni alimento, Ni protección, Lo que había eran animales salvajes, Y Jehová el Dios de Israel, Nos hizo habitar por 40 años, En el desierto, Y como techo, Teníamos la gloria de Dios de día, Y en la noche, En vez de la luna, Teníamos una columna de fuego, Que nos iluminaba, Era una bombilla gigante, La presencia del Señor, Pueblo distinguido, Pueblo amado por Dios, Fuimos y por 40 años, No nos faltó nada, Mandaba el alimento diariamente, Por 40 años, Los zapatos, La suela de nuestros zapatos, Como se llame, La planta de nuestros zapatos, No se gastó por 40 años, Nos cuidó, Nunca hubo enfermedades, Desde que seguimos las instrucciones del Señor, Ahí recordaban la fiesta de los tabernáculos, Dios estaba haciéndole perpetuar la memoria, Porque los hechos de Dios, Son dignos de ser recordados y festejados, Porque son eternos, Porque la benevolencia de Jehová para con su pueblo, Y no debe ser olvidado, Porque las obras de Jehová son perfectas, Y como son perfectas, En el ciclo eterno, Deben ser recordadas, Amén, Y es bueno que entendamos, Porque Dios a través de la nación de Israel, Nos enseña, Nos enseña acerca, Del trato, O a través del trato con ese pueblo, En lo natural, Nos enseña el antiguo pacto, Nos enseña las cosas espirituales, Lo que antes fue escrito, Para nuestra enseñanza fue escrito, Y es bueno entender, No dogmáticamente, Doctrinalmente, No tenemos nada con la doctrina, Todo lo contrario, No tenemos nada con la teología, Lo que pasa que la teología, Las enseñanzas se han convertido, En filosofías bíblicas, Entonces eso ha hecho, Que se vuelva, Mandamientos aprendidos, Que se repiten en los seminarios, Lo aprendemos de memoria, Lo ponemos como fundamento, De doctrina y de fe, Pero que pierde la esencia, Pierde la vida, Caemos en el espíritu, De los saduceos, Que negaban el poder, Y la eficacia de la escritura, Y la palabra de Dios, Es más que letras, Es espíritu, Es logos y es rema, Amén, Y por eso Dios repite aquí, Algo que todos ustedes, Han escuchado como doctrina, En este púlpito, En los libros, Que han escrito los libros de Dios, En la fe que hemos heredado, Está ahí, Está, Está redactada, Y editada, Esa fe en libros, En una manera hermosa, Porque Dios ha elegido maestros, Que le ha dado el don, De redactar, En un lenguaje pulido, Y hermoso, Y con claridad, Las enseñanzas, Lo que Dios está haciendo, En estos días de restauración, Es tomando esa palabra, Tomando el logos, Tomando las letras, Y le está llevando, A que sea lo que es, Palabra de Dios, Vida de Dios, Para que no sea una tradición, Algo que se repite, Dogmáticamente, Y que hacemos sin entendimiento, Sin poner la mente y el corazón, El Dios del cielo, Por eso, Dijo enviaré profetas, Y enviaré escribas, A ustedes y apóstoles, Para tomar esa palabra divina, Ahora en el cumplimiento, Del nuevo pacto, En esta dispensación bendita, Donde Dios, Ya no se oculta más, Sino que se manifestó, Porque la luz vino al mundo, Dice la palabra, Y aquel que, Aquel que hizo el mundo, Estaba en el mundo, Y el mundo no le conoció, Y el verbo se hizo carne, Y habitó entre nosotros, Y vimos su gloria, Gloria como la del unigénito, Del Padre lleno de gracia, Y de verdad, Es tiempo de ver a Dios, Porque Dios se ha manifestado, En el Hijo, Dios ha corrido a la cortina, El día de la muerte de Cristo, El velo del tiempo se rasgó, Desde arriba hasta abajo, Y esa expresión, Desde arriba hasta abajo, Quiere decir, Que no fue que lo corrió, Brazo humano, Porque quizás se corría, En esta forma, Pero Dios lo hizo, De arriba hacia abajo, Como diciendo, El cielo ha descendido, Hacia abajo, Los obstáculos, Desde arriba hacia abajo, Han sido quitados, Para que el pueblo suyo, Entre a su presencia, Amén, Es desaprovechar a Dios, No vivir al nivel, De esta dimensión gloriosa, Donde Dios ha compartido, Todo con nosotros, Él se dio en el Hijo, Porque Dios estaba en Cristo, Reconciliándonos consigo mismo, Es Dios con nosotros, Es el Aurora, Que nos visitó desde lo alto, Compartió su Hijo con nosotros, Nos compartió su mismo espíritu, Nos dio su vida, Nos dio esa naturaleza, Nos dio entrada, Nos dio un camino, No vivió para entrar a Él, Nos dio un hombre nuevo, Para poder temerle, Y entenderle, Y amarle, Nos dio la capacidad, Para vivir en Él, Por Él y para Él, En semejanza de Él, Bloqueando, La tendencia de la ley, Maldita del pecado, Alabimos a Dios, Es tiempo de abrir los ojos, Es tiempo de ver al Rey, En su hermosura, Como se ha revelado, En el amado Hijo, No podemos andar como ciegos, Cuando la luz vino, No podemos andar a tientas, Cuando Dios, Ahora nos da la gloria, Cara descubierta, No podemos andar con medidas, Cuando Dios nos dio la plenitud, El que camina con Dios, Debe conocerlo, Para que no tropiece, El que camina con Dios, Debe entenderlo, Para que pueda ir a ritmo de sus pasos, Por eso Dios está hablando, A nosotros, Para que entendamos, Que Dios no ha cambiado, Quiso cumplir eso, Con la nación de Israel, Luego Israel rechazó al Mesías, Y Dios dejó a un lado a Israel, Por un tiempo, Como diciendo, Cuando te visité, No me conociste, Así que, Guárdate ahí, Hasta que yo regrese, Debiste de recibirme, De acuerdo a lo que dice, El antiguo testamento, Bendito el que viene, En el nombre del Señor, Pero como yo vine, Y no me conociste, Todo lo contrario, Dijiste, No tenemos otro rey, Sino a César, Y me cambiaste, Me cambiaste por tu verdugo, Me cambiaste por un delincuente, Llamado Barrabás, Así que, Cuando vine, Lloré diciendo, Jerusalén, Jerusalén, Que matas a los profetas, Y apedreas a los que son enviados, A ti, Y cuantas veces, Quise juntarte, Como la gallina, A los polluelos, Debajo de sus alas, Y no quisisteis, Por eso tu casa, Queda desierta, Yo vine a llenar tu casa, Yo vine a llenar tu habitación, Yo vine para que tu habitación, Estuviese llena, A los suyos vino, Y los suyos no le recibieron, Pero a todos aquellos, Que le recibieron, En el banquete, Cuando mandó a buscar, A los convidados, Que era la nación de Israel, No lo conocieron, Salvo, Un grupo, Porque sería injusto, Decir que todo Israel, Rechazó al Señor, La primera iglesia, Era judía, Era hebrea, De ellos, Hemos recibido, Lo que tenemos, De ellos, Viene la herencia, Estoy hablando, La nación en general, Pero tanto, Los doce apóstoles, Como los tres, Los tres mil, Que se convirtieron, En el primer sermón, En el pentecostés, Los cinco mil, Que vinieron después, Que eran ocho mil, Y todos los demás, Que se añadieron, En Jerusalén, Eran hebreos, Estoy hablando, De Israel como nación, Según la enseñanza de Pablo, Dios dejó a Israel, A un lado, Dijo, Esperen ahí, Que mientras, Mientras ustedes, Están ahí, Yo voy ahora, A salvar a las naciones, Fue lo que pasó con José, Lo mismo que pasó con José, José fue, Los rechazaron, Sus hermanos, Los vendieron como esclavos, Dios lo tomó, Y le dijo, A los dos hermanos, A Jacob, Esperen ahí, Y José fue, A salvar a las naciones, Y después, Y después, Después vino Israel, A buscar comida, Donde estaba José reinando, Así un día Israel, Va a ir al que traspasaron, Y van a decir, Pero, Y este quien es, Y Jesús, Va a hacer, Como hizo José, Que dice que José, Los llevó aparte, Y se cree, Que para que le pudiesen conocer, Porque una cosa muy extraña, Que siempre he dicho, Es como no le conocieron, Si era su hermano, Lo que pasa es que, No sé, Dios vedó, Para que José no fuese conocido, Y José se quitó la ropa, Y le enseñó la circuncisión, Y como los egipcios, No se circuncían, Dijo, Es José, Por el prepucio, Jesús un día va a ser así, Yo soy Jesús, Al que vosotros, Clavaste y se crucificaste, Mire mis manos y mis pies, No hizo eso con Tomás, Cuando no creía, Así la hará Israel, Y dice Zacarías, Que preguntarán, Y esas heridas, Que tú tienes, Dice el profeta Zacarías, Dirá, Esto fue, Esto me lo hicieron, En casa de mis amigos, Mire como Dios le llama a Israel, Mis amigos, Es que Israel es amigo de Dios, Mire, Esto me lo hicieron, En casa de mis amigos, Israel va a decir, Pero como no vimos, Que era él, El santo de Dios, El hijo de David, Nuestros ojos verán, A Israel, Mirando al que traspasar, Pero, Hasta que Israel lo haga, Dios tiene en el mundo, Como José, Un pueblo, Que ha preservado, Porque José nació, Para preservación de pueblos, Y ahí estamos nosotros, Varias veces en los salmos, David dijo, Naciones que todavía no han surgido, Te servirán, Puerto Rico no existía, Ni República Dominicana, Ni Argentina, Ni Chile, Ni muchas naciones, No existía, Ahora están adorando a Dios, Naciones no surgidas, Aún te adorarán, La tierra será llena, De esos conocimientos, Como las aguas cubren el mar, Amén, Hubo un tiempo, Que solamente una nación, Adoraba a Adonai, Ahora todas las naciones, En todas las naciones, Tiene un pueblo, Que le adora, En todas las naciones, Antes de ser el Dios, De una nación bien chiquitita, Ahora es el Dios, De una nación, De toda nación, Tribu, Lengua y pueblo, Amén, Que tremenda enseñanza, Para nosotros, Que siempre, En todo queremos comenzar, En grande, Dios comenzó, Con un hombre, Llamado Abraham, Viejo, La mujer estéril, Y de un solo hombre, Hizo una nación, De una nación pequeña, Era el Dios, De una nación chiquita, Para luego llegar a ser, El Dios de las naciones, Y usted entra, Llámate, Quiere ser el de lo grande, Vayan el proceso, Tranquilo, El sol sale, Bien tenue, Tímido, Allá en la aurora, Y luego vas creciendo, Como un gigante, Que recorre el cielo, Usted haga lo mismo, No sea como la clavacera, De Jonás, Que creció en un día, Se hizo grandote, Y se secó al otro día, Vaya con el crecimiento, Crecimiento que da Dios, Ahí, Espacio, Amén hermanos, Amén, Dale un aplauso al Señor, De lucha, Amén, Entonces, Ya sabemos, Que el propósito de Dios, Con Israel como linaje, Que me hagan fiestas, Que me den sacrificios, Que me adoren, Que me sirvan, Y Dios se lo dijo, Ustedes, Van a ser para mí, Una nación santa, Un reino de sacerdotes, No es eso lo mismo, Que dice, El nuevo testamento, De nosotros, Somos real sacerdocio, Gente santa, De pueblo adquirido, Por Dios, Para que anunciamos, Sus virtudes, Lo mismo, Dios no ha cambiado, Solamente que Israel, Lo dejó ahí, En stand by, Para ir a buscar, Nos a nosotros, Y después, Tengo otras ovejas, Que no son de ser redil, Las cuales es necesario, Que yo las traiga, Entonces las juntaré, Y habrá un solo rebaño, Y un solo pastor, Amén, Gloria a Dios, Y de los dos, Ha hecho un pueblo, Haciendo la paz, A través de la cruz, Efesios 2, Ahora, Llegamos aquí, A Isaías 43, Ven, Vamos a ver, A lo que Dios, Quiere decir hoy, Versículo 21, Para que entendamos, Un poquito, El versículo 21, Vamos al 1, 43, 1, Voy a pasar rapidito, Por ahí, Para llegar allá, Ahora, Así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, Y formador tuyo, Israel, No temas, 43, 1, De Isaías, Porque yo te redimí, Te puse nombre, Mío eres tú, Que es lo que Dios, Reclama de Israel, Yo soy tu creador, Uno, Yo soy tu formador, Dos, Yo soy tu redentor, Tres, Yo te puse nombre, Tú eres mío, Que es lo que le da, Derecho a Dios, Sobre nosotros, Diga la redención, Porque nos compró, Nos compró, La redención, Le da derecho a Dios, Sobre nuestras vidas, Para decirnos, Te puse nombre, Tú eres mío, Diga, Yo soy de Dios, Diga, Siéntalo, Yo soy de Dios, Amén, Eso lo dice Dios, Ahora, Dilo tú, Yo soy de Dios, Saben, Ustedes lo que es, Pertenecer a Dios, Porque te formó, No te creó, Y cuando te perdiste, Fue y te compró, Eres hijo de Dios, Dos veces, Dos veces, Dos veces, Porque te hizo, Te vendiste, Al bajo precio del pecado, Y luego tuvo que ir a pagar, El precio de su vida, Para rescatarte, Dos veces, Por eso Dios te aprecia más a ti, Porque eres dos veces, De él, Tienes su nombre, Así Israel también, Entonces miren lo que le dice Dios a Israel, Tiernamente, Versículo 2, Cuando pases por las aguas, Yo estaré contigo, Y si por los ríos, No te anegarán, Cuando pases por el fuego, No te quemarás, Ni llama arderá en ti, Porque yo, Yo, Yo Jehová, Dios tuyo, El santo de Israel, Soy tu salvador, A Egipto he dado, Por tu rescate, A Etiopía ya se va por ti, Está haciendo alusión, Está haciendo alusión, Que Dios ha sido, Porque dio el decreto, Para que Israel saliese, De Babilonia, Le entregó a estas tres naciones, Está diciendo, Yo di naciones por ti, Yo le di una recompensa a Ciro, Por dar decreto, Para que tú salieses, Que tremendo es Dios, Por nosotros no dio naciones, Dio la vida del hijo, Amén, Por eso Dios te redimí, Yo pagué por ti, Pero para nosotros, Es la sangre del hijo, No naciones, Dios dio su diestra por nosotros, El cuatro, Porque a mis ojos, Diga, Primeramente diga, Lo que es de Dios, Dios lo cuida, Lo que es de Dios, Dios lo cela, Por eso cuando pasa por las aguas, Yo estoy contigo, Cuando pasa por los ríos, No tiene ganas, Ay si entendiéramos, Cuanto nos ama, Y nos cuida Dios, Porque nos compró, Versículo 4, Versículo 4, Escuchen aquellos que tienen, Problemas con la estima propia, Porque a mis ojos, Fuiste de gran estima, Fuiste honorable, Diga yo soy honorable, Así que no diga más, Yo soy una basura, Yo no sirvo, Soy un estúpido, Yo nací para sufrir, Nada más, Soy abandonado, Nací de una violación, Soy así, Me creo en mi abuela, Nunca me dieron amor, Por eso soy como soy, Una basura, Reprendo a Satanás, Usted de alta estima, Usted es honorable, Después de la redención, ¿Qué le da valor a su vida? Lo que se pagó, En el Golgota, La sangre del hijo, Y porque pasa, La mayor parte del tiempo, Pensando en lo que usted era, Y no en lo que usted es, La única vez, Que usted debe pensar, En lo que usted era, Es para apreciar la gracia, Y para saber, La medida de gracia, Que Dios movilizó, Para salvarlo a usted, Para luego glorificar a Dios, Diciendo, Yo antes era ciego, Ahora veo, Está perdido, Ahora estoy salvado, No servía para nada, Ahora soy siervo, Del Dios altísimo, Danos un aplauso, Aleluya, Gócelo, Disfrútenlo, Vívalo, Es palabra de Dios, Oh si le creyéramos a Dios, Amén, Versículo 5, No temas porque yo estoy contigo, Del oriente traeré, Tu generación, Ahí le está hablando a Israel, De que lo iba a traer del cautiverio, Pero también esas palabras se extienden, Al llamamiento que Dios ha hecho, Y le hará a Israel, De entre las naciones, Pero también se aplica hoy, A la iglesia que está esparcida, Y la iglesia que está en cautividad, Dios dice que va a llamar un día, A ese pueblo que es suyo, Y le va a dar un mandamiento, Una orden, Un decreto, Un edicto, Al norte, Al sur, Al este, Al oeste, Mira lo que dice el 5, No temas porque yo estoy contigo, Del oriente traeré tu generación, Y del occidente te recogeré, Diría el norte, Da acá, Tráeme a mis hijos, Y al sur, No te detengas, Mándamelos, Y trae de lejos, Mis hijos y mis hijas, De los confines de la tierra, Todos los llamados, De mi nombre, Amén, Todos los llamados, De mi nombre, Dios, Somete a cautividad a su pueblo, Pero luego llama a su pueblo, Él le da decreto, Él tiene cuatro ángeles, Según el apocalipsis, En los cuatro cabos de la tierra, Y le dicen, No le hagan daño a la tierra, Por causa de ellos, Si el mundo existe, Es por la iglesia, Si los juicios de Dios, No han acabado con este planeta, Es porque hay un pueblo, En el norte, En el sur, En el este, En el oeste, Hay un linaje, Santo de Dios, Pero un día, Él enviará a los ángeles, A recoger, A los separcidos, Con la hoz en la mano, En la gran bendimia, Y los ángeles, Van a recoger el fruto, Del santo linaje, Pero el preservará, Como lo preservó en Egipto, Peleó con el faraón, Se enfrentó, A la soberbia del faraón, Destruyó sus dioses, Para sacar el pueblo, Para mí, No será para ti faraón, No será para hacer ladrillos, No va a ser, Para hacer pirámides, No va a ser, Para hacer tumbas, Para los faraones, Va a ser para que me hagas culto a mí, Israel es mi primogénito, Oh cuán bueno, Es entender el propósito de Dios, Con nuestras vidas, Lo más elevado, Es la salvación, No simplemente te salvó, Para rescatarte del infierno, Y librarte de la ira, Sino para darte, Su nombre, Darte su reino, Su vida, Su hijo, Para que tú le alabes, Y le sirvas para siempre, Acaso poca cosa, Ser siervo de Jehová, Escucha, Versículo 7, Todos los llamados de mi nombre, Del sur, De norte, De los cuatro cabos, Después que los llama, Y dice, Escuche, Para gloria mía, Los he creado, Los formé, Y los hice, Para que dice aquí, Para gloria mía, Es el linaje, Vive para un propósito, Y dice, Para gloria mía, Los creé, Los formé, Los hice, Para que lo entiendan bien, Para mi gloria, 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 Saben ustedes, Que Dios tenga misericordia, De nosotros los ministros, Evangelistas, Apóstoles, Profetas, Que a veces nos adueñamos, Del pueblo de Dios, Y lo tenemos, Para nuestra visión, Mi visión es, Tener la iglesia más grande, De la ciudad, Mi visión es llenar el estadio, Mi visión es, Tener un ministerio internacional, Y quiero sumar gente, No porque las amo, No porque quiero salvar gente, Sino para que haya mucho, Para que me dé mucha ofrenda, Para que se logre la visión, Hago edificios, Hago estructuras, Eso es el espíritu del faraón, Adueñarse de la iglesia, Pero dice este pueblo, Yo los he creado para mí, Para mi gloria, Para que me sirvan, No para servir a ninguna institución, Ni eclesiástica, Ni humana, De ninguna índole, Este pueblo es mío, Que el celo de Jehová, Nos consuma, Como ministro de Dios, Somos amigos del esposo, Como Juan, Nuestro trabajo, Es preparar el camino al Señor, No llevarle al hotel, A la novia, Sino ataviársela, Para el día del encuentro, Para su gloria, Sabes tú cuando un profeta, Es verdadero, Cuando lleva el pueblo a Dios, Cuando un mensajero, Es verdadero, Si un día tú tienes confusión, Con un mensajero, Porque hay mensajeros, Que te dan mensajes de Dios, Como Balaam, Combinado con mensajes humanos, Y te hacen una mezcla ahí, Pero el evangelio, Cuando se mezcla, Ya pierde, Su originalidad, Y se pervierte, Los gálatas, Combinaron evangelio, Con obras humanas, Y lo pervirtieron, El evangelio es tan puro, Que cuando usted le pone, Una pizca de humanidad, Lo daña, 99% de verdad, Es mentira, La verdad es absoluta, Y cuando usted ve a alguien, Mezclando, Porque uno tiene artes, Para mezclar, Y suben con intenciones, De conducir al pueblo, Como ganado, Hacia su objetivo, Mezcrino, El pueblo tiene que ser, Llevado a Dios, Disierra en espíritu, Todo profeta, Apóstol, Predicador, Todo el que ministre, Que disierna, Se lo está llevando a Dios, O a una visión humana, A un propósito humano, O cualquier causa, Hacer, Dios no quiere que se arrastre, Su pueblo a nada, Que no sea su gloria, Y su propósito, Vive Jehová, En la presencia, De quien estoy, Y profetizo, Que como pasó, Muchas veces en Israel, Y Dios lo está haciendo, En algunos lugares, Pero pronto el Señor, Va a venir como león, Va a venir como gigante, Sacudirá su melena, Y dirá, Ese es mi pueblo, Déjalo ir, Para que me sirva, Se lo dirá el faraón, Se lo dirá el norte, Se lo dirá el sur, Se lo dirá el este, Se lo dirá el oeste, Se lo dirá toda institución humana, Es mi pueblo, Es mi pueblo, Y yo lo celo, Yo pagué mi hijo, Por ese pueblo, Para mí es, Lo celo es mío, Mi pueblo, Dale aplauso, Y escuchen ahora, Lo que Dios va a hacer, Muy pronto, Versículo 8, Sacata al pueblo ciego, Que tiene ojos, Miren, Es ciego, Pero tiene ojos, Esto pasa a Israel, A muchos en la iglesia, Tienen ojos, Y a los sordos, Que tienen oídos, Dios dice, Congréguense aún, A todas las naciones, Y júntense todos los pueblos, ¿Quién de ellos hay, Que nos den nuevas de esto, Y que nos haga oír, Las cosas primeras, Presenten testigos, Justifíquense, Oigan, Digan, Digan verdad es, Le está diciendo, Aquí es un desafío, A los brujos, A los hechiceros, Y a todos los idólatras, Y a todos los que dicen, Que sus dioses, Que adivinan, Que leen las estrellas, Que dicen el futuro, Ahora a principios del año, Estaban todos esos brujos, Siendo entrevistados, Y a tal artista, Le va a pasar esto, Y tal artista, Se va a casar, Y tal presidente, No le va a ir bien, Y se creen, Que son los dueños, Que como balajan, Aquí está el varón, Que ve cosas ocultas, Aquí está el varón, Que tiene ojos para ver, Dice Dios, Un día, Cuando yo llame a ese pueblo, Mi pueblo, Yo voy a llamar, A esos maestros, De la brujería, De la hechicería, Y a todos esos, Que me roban a mi pueblo, Como lo cautivan, Y que desafían, Porque yo soy el único, Que anuncio cosas nuevas, Y ellos están diciendo, Que ellos anuncian, También cosas nuevas, Y hay una sola manera, De anunciar cosas nuevas, Y es por lo que revelo, Por la palabra, Porque solamente yo sé el futuro, Así que dejen el espíritu, De la adivinación, Y dice que va a poner, A ese pueblo, Primeramente llama a su pueblo, De los cuatro contornos, Y pone a su pueblo ahí, Y luego llama a todos esos, De las naciones, Y los pone acá, Y dice Dios, Que lo va a confrontar, Y no va a ser Dios, Que va a hablar aquel día, Va a ser el pueblo, Que testigo, Miren ustedes lo que dice, Versículo 10, Y entonces cuando estén, Confrontados los pueblos, El de las tinieblas, El de la luz, Dios va a decir, Versículo 10, Vosotros soy mi testigo, Dice Jehová, Y mi siervo, Que yo escogí, Para que me conozcáis, Creáis y entendáis, Que yo mismo soy, Antes de mí, No fue formado Dios, Ni lo será después de mí, Yo, Yo Jehová, Y fuera de mí, No hay quien salve, Yo anuncié, Salvé, E hice oír, Y no hubo entre vosotros, Dios ajeno, Vosotros pues, Soy mi testigo, Dice Jehová, Que yo soy Dios, Quién va a demostrar, Que Dios es Dios, Ese pueblo restaurado, Llamado entre las naciones, Que sabe vivir, Para la gloria de Dios, Y que no se somete, A caprichos humanos, Sino a propósito eterno, De Dios, Quiénes en los últimos días, Van a dar testimonio de Él, Prepárese, Porque usted va a confrontar, A los brujos, Y a los hechiceros, Prepárese, Porque usted le va a callar la boca, Y le va a decir, Cállense, Justifíquense, Presenten argumentos, Presenten verdad, Presenten sofismas, Presenten lo que presenten, Que la verdad prevalecerá aquel día, Ahora podemos entrar en el tema, Sí, Porque ahora Dios, Que anuncia el propósito, Con ese pueblo, Le dice algo a ese pueblo, Que es la advertencia, Que Dios tiene para nosotros, Hermanos, Versículo 21, Repito otra vez, Este pueblo, He creado para mí, Mira que lo repite, Este pueblo, Es creado para qué, Mis alabanzas, Mis alabanzas, Publicará, Que fue lo que hizo, El primero del linaje, Después de ser, Que cuando él nació, Se publicó, El nombre de Dios, Que han hecho todo el linaje, Hablar a sus virtudes, Para su, Para gloria mía, Los he creado, Para el propósito mío, Los tengo, Ahora dice, Versículo 21 otra vez, Este pueblo, He creado para mí, Mis alabanzas, Publicará, Atención, Ahora es reclamo de Dios, Me da tristeza, Entrar en una parte triste, Después de una gloria como esta, Pero, Nosotros recibimos, La exhortación, También como, El anuncio de una promesa, Somos maduros, Y sabemos que Dios, Tiene derecho sobre nosotros, Tiene derecho a celarnos, Y a reclamarnos, Y dice, No me invocaste a mí, Oh Jacob, Sino que de mí, Te cansaste, Oh Israel, A pesar que Dios, Quedó a ese pueblo, Aplicándolo también a nosotros, El peligro, Hermanos, No solamente Israel, A veces somos injustos con Israel, Nosotros la iglesia, Hemos hecho eso por 20 siglos, Cajemos en lo mismo, Por tiempo cumplimos el propósito, De que somos para su gloria, Para su alabanza, Publicamos su, Su grandeza y su poder, Vivimos en el altar, Para el altar, Somos ofrenda, Y de momento nos cansamos, Tenemos tiempos gloriosos con Dios, Que la iglesia ha llamado avivamientos, Ciclos, Donde la, Donde, Donde el río de Dios fluye, Entonces que estamos, Eso pasa individualmente, Pasa como iglesia local, Y pasa a nivel de iglesia en las naciones, Hay periodos, Hay movimientos del agua, Como en Betesda, Pero Dios no quiere eso para su pueblo, De que estemos esperando, Que venga un movimiento para sumergirnos, No, Y el espíritu bajó para quedarse, Estará con vosotros para siempre, Los guiará a toda verdad, Esto no es periodos, Esto es para siempre, ¿Cuál es el peligro, Al cual estamos expuestos, Como pueblo de Dios, Diga a cansarnos, A veces comenzamos bien como los gálatas, Dice Pablo ustedes corrían bien, ¿Quién los embrujó, ¿Quién los fascinó? ¿Qué fue lo que sucedió? Dios extraña, A Dios le dice a Israel, Dios a Israel en varias ocasiones, Con un lenguaje diferente, Le dice a la nación, Cuando tú eras joven, Cuando tú eras doncella, Dios recuerda el noviazgo con Israel, De muchas maneras, En las expresiones de los profetas, Pero luego Israel se cansa de Dios, Y esto es un mensaje, Para toda la iglesia de Cristo, En las naciones, Pero ahora estoy hablando aquí, A nosotros, A los que estamos acá, A esta congregación, Que pasó ocho años en un desierto, Aprendiendo, Que Dios es el todo, Que la visión de la iglesia, Es alabarlo, Es servirle, Es agradarle, Que todo esfuerzo en la iglesia, Debe estar concentrado en él, Que el servicio, No es una responsabilidad, Es una forma de vida, Del cielo, Es la naturaleza, Del reino de Dios, A un Jesús, Jesús, Habló tanto del servicio, No para enseñar, A servir, No tanto para enseñar, A servir, Sino porque eso fue lo que aprendió, En el cielo, Servicio, Los ángeles, Son ministros, Que están para servirnos, Todo el cielo es servir, En el cielo nadie cuestiona a Dios, Ni le está dando buenas ideas, En el cielo, Cuando Dios manda, Los ángeles, Dejan las plumas de las alas, Y salen volando a obedecer, No como nosotros, No señor, Serás tú, No eres tú, Espérate, No será mañana, Mejor después, Esta idea es mejor, Eso no es obediencia, ¿Acaso eres tú alguien, Para ser el consejero de Dios? Te cansaste de mí, Oh Israel, Y miren ustedes, Lo que sigue diciendo, No me trajiste a mí, Los animales de tus holocaustos, Ni a mí, Ni a mí me honraste, Con tus sacrificios, No te hice servir, Con ofrenda, Ni te hice fatigar, Con incienso, No compraste para mí, Caña aromática, Por dinero, Ni me saciaste, Con la gorsura, De tus sacrificios, Sino que pusiste sobre mí, La carga de tus pecados, Me fatigaste con tus maldades, Saben ustedes, Cuál es el contenido, La idea de lo que quiere decir acá, Israel, Escuchen aquí, Para que entienda bien, Lo que quiere decir, Estos versículos, Israel estaba diciendo a Dios, Wow man, Tú exiges mucho, Estoy demasiado, Sacrificios diarios, Ofrenda por el pecado, Oblación, Tres fiestas al año, Un jubileo cada 50 años, Otra fiesta 7 años después, Madre mía, Tantas cosas, Hermano, Ese es el contexto, Verán, Yo estudié, Anoche, Por algo Dios, Me hizo, Me metieron en una digestión, Mala, Para que yo durara, Hasta tarde de la noche, Estudiando la palabra, Yo tomé, Fui a mi oficina, Y cogí todos los libros de referencia, De los originales, Y estaba mi cama llena de cosas, Con la luz encendida, Estudiando, Y yo, Y yo vi el significado de esto, Dios le está respondiendo a Israel, Ustedes saben que uno se cansa, Uno se queja, Mamá, Levantándome todos los días tan temprano, No tengo un día libre, Madre mía, Parece que vivo solamente para trabajar, Busú, Que después que llego, Tengo que atender a los niños, Buscarlo en la escuela, Cocinar, Lavar, Planchar, Madre mía, Hasta cuándo será, Parece que mi vida, Se constituye solamente de eso, Estoy cansada ya de la vida, Hueblo a cebolla, ¿Qué es lo que pasa? Mi vida, Yo no me casé para esto, Mi vida no tiene propósito, Yo quise estudiar, Y no pude estudiar, ¿Qué sabe cuántas cosas? Estoy hablando ahora del ama de casa, O del esposo, Madre mía, Me paso proveyendo para mi familia, Trabajo tiempo extra, Overtime, Como se llame, Y estoy aquí, Trabajando todo el tiempo, No tengo día, Ni un día para respirar, Cuando llego a mi casa, Mi mujer me exige que el día de ella, Y el día mío nunca llega, Madre mía, ¿Qué es esto? No, Ese, Ese es el contenido, Ese es el lenguaje del que, Del que se cansa, Que ve como demasiada demanda, Cristo dijo, Mi yugo es fácil, Y ligera mi carga, Te cansaste de mí, O Israel, Entonces miren el contenido, Escuchen para que ustedes entiendan, Posiblemente el profeta, Profeta Isaías, Profetizó 150 años, Antes de Israel, Ir al cautiverio, Pero desde el capítulo 40, Hasta el 66, El profeta, Por visión profética, Se remonta al tiempo del cautiverio, Y más allá, Y profetiza como que, Inclusive habla en presente, Como que está sucediendo, Cuando todavía no ha acontecido, Y posiblemente, Está hablando a Israel, Porque Israel ya estaba, En Babilonia, Y no había templo, Y como había templo, No había sacrificios, Entonces tú estás cansada, Mira, Entonces Dios le está diciendo, Mira como Dios le está diciendo, Le está diciendo, Mira, 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 No me trajiste a mí, Los animales de tu solo caos, En el original, Está hablando del sacrificio diario, Ese sacrificio, Que se ponía en la mañana, A las nueve, A las tres de la tarde, Y que tenía que durar, En el encendido 24 horas, Le llamaban el holocausto continuo, La ofrenda que asciende, 24 horas, Que era la devoción diaria, Tú no me lo trajiste, Dice Dios, ¿De qué te está quejando? Ni siquiera lo que me da, Todos los días me lo está dando, En otras palabras, Ni a mí me honraste, Con tus sacrificios, Está hablando ahora, De otro tipo de sacrificios, Porque había varios sacrificios, Varias ofrendas, Pero el primero que habla, Está hablando del sacrificio diario, Después de los otros sacrificios, Y dice, No te hice servir con ofrenda, Y la palabra no te hice servir, En original, Lo que está diciendo es, Lo que quiere decir la idea es, No te hice servir como un esclavo, ¿Por qué? Porque a un esclavo, Se le manda, Y el esclavo no tiene derecho, A replicar nada, A obedecer, Si como no, Si como no, Un esclavo, Tiene responsabilidades, Sin ningún derecho, Yo no te hice servir así, Dice Dios, Está reclamando, Yo te podía, Yo no te redimí, Yo no te puse el nombre, Yo no te formé para que tú me sirvas, Yo te puedo obligar a servir, Yo te puedo obligar a tener ofrenda, Tú eres mío, Sin embargo, Tú no me trajiste la ofrenda, Ahí la palabra ofrenda, Es presente, No me trajiste el presente, No me trajiste la dádiva de gratitud, No me trajiste nada, Yo no te hice servir como un esclavo, ¿De qué te quejas? ¿Por qué tú crees que estás demasiado cargado, Cargada con el servicio? ¿Qué te pasa? Y sigue diciendo, Ni te hice fatigar con incienso, Y la palabra fatigar aquí, Tiene una intención, Como te cansaste de mí, Yo no te, Yo no te hice, Yo no te he fatigado a ti, Dice aquí, Con incienso, Y hay una intención, Ah, Tú te cansaste, Tú crees que es mucho lo que te pido, Yo no te he fatigado con incienso, Una manera de decir, Ni el sacrificio diario, Ni los otros sacrificios, Ni el incienso, Tú no me has dado nada por año, Ya el templo fue destruido, Tú estás en Babilonia, Y estás cansado de servirme, ¿Qué es lo que estás haciendo? Si cuando antes, Me daba el sacrificio diario, Me daba la ofrenda por oblación, Me daba la liberación, Me hacía la fiesta, Lo hacía contento, Y había, Había deleite en la relación, ¿Y ahora qué te pasa Israel? ¿Acaso yo no te salve para eso? Esos son los pleitos, Que se ven en la casa, Todos los días, En el matrimonio, Dice la mujer, Yo estoy cansada, Y el esposo dice, Mira, El lunes te llevas al restaurante, El jueves, Comimos en casa de la familia, El sábado, Te llevas a un restaurante, El domingo, Volviste a cocinar, ¿Qué es el asunto? ¿Acaso tú no me amas? Y prometiste en el altar, Cuidar de mí, Yo no se va a trabajar todos los días, Nunca estoy diciendo, ¿Qué pasa? Antes tú lo hacía con mucho amor, Y compraba libros de recetas, Para todos los días satisfacerme, Dame una comida diferente, Para que yo me enamorara de ti, Por la cocina, Entonces, ¿Ahora qué está pasando? ¿Saben cómo dicen los hermanos católicos? La falta de devoción, Quita la gana de rezar, Cuando usted comienza a quejarse, Ay, Que culto es largo, Que tantos cultos a la semana, Que si jubileo, Que si esto, Ay, Santo, Dios, Antes no era así, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué te cansas? ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué pasa con la relación? Se está perdiendo el encantamiento, La delicia de la relación, El gozo de servirnos los unos a los otros, El pacto, El compromiso, ¿Acaso no he cumplido yo lo que me corresponde a mí? Yo no estoy fatigado con tantas cosas, Ahora que no haces, ¿Qué haces tan poco por mí? ¿Te quejas? Si antes que hacía tanto, ¿No te quejabas? ¿Qué está pasando? Que tremendo mensaje para nosotros, Hermanos, Y digo nosotros, Estoy hablando de nosotros aquí, El amanecer de la esperanza, Y estoy hablando de la iglesia de Cristo, En la ciudad y en las naciones, Pero nosotros, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no decimos, No decimos la verdadera causa, De nuestro cansancio? ¿Qué es que la relación se ha convertido en una rutina? ¿O no pasa lo mismo en el matrimonio? Que en el noviazgo, En el encantamiento, En los primeros días, Es una delicia, Después como que las cosas, Se ponen pesadas, Tediosas, Fue un fastidio, Cuando todos los días, Se hace lo mismo, Hay peligro, De que se pierda el encanto, En lo que hago, Cuando falta el amor, Cuando falta el amor, Se pierde el deseo, De hacer las cosas, Porque el amor, Es la energía, Es el dínamo, Es la fuerza, Es la potencia, Que nos pone el querer, Y el hacer, Por su buena voluntad, Te cansaste de mí, Oh Israel, Que lindo, Estaba el mensaje hasta ahí, Que glorioso, Y de momento llega Dios, Ey, Con un reclamo, Yo pregunto a todos los que estamos acá, Ministros, Estamos entendiendo, Porque Dios, Dios está hablando directamente, No está hablando en códigos, Está hablando directamente, ¿Acaso no fue para eso, Que te redimí? ¿De qué te quejas? A ver, Dime, ¿Qué mucho estás haciendo? Mira esto, Y esto, Y esto, No estás haciendo esto, Ni esto, Ni esto, Ni esto, Ni esto, Ay Señor, Yo pensaba que estaba haciendo mucho, Y sucede que ahora, Me doy cuenta que no estoy haciendo nada, No es que Dios exige mucho, Es que yo amo poco, No es que las tareas se aumentan, Es que mi amor está menguando, Escúchalo como Dios le dice a Israel, No compraste, Le sigue añadiendo a la lista, Tú no me compraste caña aromática, Por dinero, La caña aromática, Era un producto, Que no, No se cultivaba en Palestina, No era autóctono de allí, Sino que se compraba en otras naciones, De hecho, El aceite de la unción, Tenía, De esta sustancia, De caña de canela, Uno de los elementos de la unción, Israel lo compraba en otras naciones, Lo importaban, Para el aceite de la unción, Y le dije a Dios, Yo no, A mí no me huele a canela aquí, Hace tiempo no me das la canelita, Que me agradaba tanto, Yo no sé de qué te quejas, Ni canela compras, Nada me está trayendo, Y se está quejando, Que está haciendo mucho, ¿Cuál es el problema? Antes, Mucho incienso, Mucha caña aromática, Mucho sacrificio, Olor suave, Y tú contento, Danzabas, Y alegremente, Y me ofrecía mucha alivación, Aceite de todo, Y ahora, No hace nada, Y te quejas, Está sucediendo, Está hablando al esposo, A la esposa, Escucha ahora, 24, No compraste para mí, Caña aromática, Por dinero, Ni me saciaste, Con la grosura, De tus sacrificios, Saben ustedes, No me saciaste, No me saciaste, No me saciaste, Entienden ese lenguaje, No me saciaste, Saben ustedes, Que Dios tenía que aprobar, La ofrenda, Y estar satisfecho con ella, Para que entonces, Subiera al cielo, No es eso, Lo que reclaman, Los esposos, En la relación íntima, No me saciaste, No me saciaste, No me saciaste, No estoy saciado, Y eso, No sé de que la esposa, Está cansada, Está que se yo, Dice Dios, No me saciaste, Antes con tu grosura, Tú me saciabas, Ahora tú no me sacias, Y te estás quejando, Antes me quemaba, Las grosuras de tus animales, Y yo me satisfacía, Ay que sacrificio, Como el de Noé, Como el de Abraham, Como el de Yeshua, Ay, Ahora nada, No me estás saciando, Con tu grosura, ¿Qué está pasando? Y estás cansada, Te quejas, Escuchen ahora, Intencionalmente, Dios le dice a Israel, Si no, En vez de saciarme, Si no, Pusiste sobre mí, La carga de tus pecados, Me fatigaste, Con tus maldades, En otras palabras, Tú dices, Que tú estás cansada, Y fastidiada, Y sucede, Que tú no me estás dando, Nada, Y es todo lo contrario, El original ahí, ¿Saben cómo, Cómo quiere decir, El original ahí, En esa expresión, Cuando, Cuando, Cuando le dice, Si no, Que pusiste sobre mí, La carga de tus pecados, Le quise, En el original, Lo que le quiere decir es, La intención, Es sacarle en cara, Me hiciste, Servir como un esclavo, Que fue lo que dijo ahorita, Yo no te hice servir, Como un esclavo, Ahora dice, Yo, Tú si me hiciste servir, Como un esclavo, Tú me hiciste llevar, La carga, De tus pecados, Yo no, Te puse a servir, Como un esclavo, Y tú me has hecho servir, Como un esclavo, Y, Y, Y eso lo dice Jesús, Hay en vosotros, El mismo sentir, Como en Cristo Jesús, El cual siendo en forma de Dios, No estimó ser igual a Dios, Como una cosa a la cual, Aferrarse, Sino que se anonadó a sí mismo, Tomando forma de siervo, ¿Qué? Repítanlo, ¿Qué hizo Dios en Jesús? Jesús tomó forma de siervo, No, No vine a ser servido, Sino a servir, Fue llamado el siervo de Jehová, Para cargar tus pecados, Y está en el cielo, Y no se está quejando, Como oveja, Fue al matadero, Delante de sus trasquiladores, No abrió su boca, Un servicio en el cual hay quejas, Y murmuración, No vale nada, Delante de Dios, El amor solo satisface, Un servicio, Dado a la fuerza, Por responsabilidad, No vale nada, Delante de Dios, A Dios lo satisface, Un corazón que le ama, Que le quiere agradar, O no cargó él, Sin quejarse, Tus pecados, Tus rebeliones, No se quejó, Como una oveja, Fue llevado al matadero, Él no te hizo servir así, Ni todavía te hace servir a ti, Así, ¿Cuál fue la causa, De nuestra elección, No fue servirle, No está en su presencia, Para siempre, No es tomar delicia, En lo que hacemos para él, Porque le amamos, Porque él nos amó primero, Jesús pregunta, Hoy como en el sermón del monte, ¿Qué hacéis de más? Me fatigaste con tus maldades, En otras palabras, Le está sacando en cara, Yo soy el que estoy cansado, Yo estoy cansado, Yo estoy cansado, Yo, Yo soy el que borro, Tus rebeliones, Por amor de mí mismo, Y no me acordaré, De tus pecados, En otras palabras, Aunque te cansaste de mí, Yo no me he cansado de ti, Que lindo es Dios, Mis hermanos, En Isaías capítulo 1, Como Dios le dice a Israel, Tus sábados, Tienen aborrecida mi alma, O sea, Son las fiestas, El incienso, Me es abominación, El saumerio, El perfume, Tienen aborrecida mi alma, Cuidado, Que nuestra relación con Dios, No se convierta, En fastidio, Dice que sus mandamientos, No son gravosos, Dice Juan, De meollo y de grosura, Será saciada mi alma, En su presencia, Hay delicia para siempre, En su diestra, Hay delicia, O no lo cantas, Constantemente, En tus canciones, Al Señor, Hermanos, Amados, Tenemos un peligro, Y es cuando nuestro servicio, A Dios, Se convierte, En algo, Fastidioso, En una carga, Como la iglesia de Éfeso, Que hacía todo bien, Pero le faltaba, El primer amor, En otras palabras, Le faltaba todo, Yo voy a hablar, Primeramente, A nosotros, En el nombre del Señor, A la iglesia local, Aquí al amanecer, De la esperanza, Esto es para nosotros, Esto no es para, Para las naciones, Esto es para ustedes, Porque, No quiero sacrificar, Un mensaje como este, Para, Sin hacer una apelación, A ti, Ayer Dios nos habló, De cierta manera, En el servicio, Proféticamente, Yo, He discernido, Como profeta de Dios, Y ahora, No podemos darme un título, Sino en el aspecto profético, De que, Yo veo un declive, En el servicio a Dios, Antes aquí, Literalmente, La gente peleaba, En los baños, Para alabarlos, Que teníamos, Los ministros, Que interceder, Vamos a darle una oportunidad, Para que limpie, Hermano, A veces, Venga el hermano Guillermo, Limpiando nieve, Y pasa para ahí, Dios te bendiga Guillermo, Dios te bendiga, El pobre Guillermo ahí, Antes no era así, Antes, Hacían turnos, Para servir, En algunos, Hay que hasta pagarle, Para servir, Y eso, Aquí nunca ocurría eso, Y yo levanto mi voz, No para regañar, Sino para decir, Cuidado, Que no estés cansado, Amanecer de la esperanza, Jehová se levanta hoy, Por amor, Y te dice, Yo no me he cansado de ti, Acaso no te sigo bendiciendo, Cuidándote, No estoy en tus cultos, Te cuido del mal, Tantas cosas, Tantas cosas, Y personal, Y colectivamente, Porque te cansas de mí, Porque te grabó, Su servirme, Porque no dices, Eme aquí, Envíame a mí, Como dijo Isaías, Porque no dices, Como Pablo cayendo del caballo, Señor, Que tú quieres que yo haga, O habla que tu siervo oye, Que significa en hebreo, Ordena que salgo a hacerlo, Eso es lo que sigue, Eso no es una expresión, Cuando Samuel dijo, Habla que tu siervo oyes, Instruye, Da la instrucción, Para salir corriendo, Obedecer, Así dice el original, Dios no quiere que tú salgas de aquí, Diciendo, Ah, Qué lindo mensaje, Como regañaron, Es bueno, Que lo merece, Que le pegue, Eso es masoquismo religioso, Eso es masoquismo religioso, Que le gusta que le den a los hermanos, No, 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 Eso es para todos, Y no es un golpe, No es un golpe, Es un llamamiento con una flor de amor, Con perfume de amor, Diciendo, Ah, Cómo me leitabas, Tus cultos no tenían fin, Querías quedarte en mi presencia, Ahora el amén lo dices en la calle, El último amén, ¿Qué pasa? ¿Por qué cantas que es tan agradable estar, Y quieres salir corriendo, ¿Qué te está sucediendo? Grábete mensaje, Grábalo, Como Dios dijo proféticamente, ¿Qué palabra bonita? No, 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 Esto es para cambiar vidas, Eso es para cambiar de ruta, Es para decir, En el año de la G.C. de Jehová, Jehová va a demandar, De acuerdo a la gracia que nos ha dado, Nunca en mi vida, He tenido tanto gozo y expectativa, Como en este tiempo, Y veo que el hermano Eleazar, Como profeta se siente así, Y he hablado con otros, Se sienten de la misma manera, Hay una expectativa, De que algo grande va a acontecer, Hay una expectativa, De que Dios va a hacer, Una cosa extraordinaria, Ya está sucediendo cosas, En el mundo que indican, Que Jehová ha descendido, A hacer lo que quiere, Hermanos, Nos está llamando ahora, Hermanos, La restauración comienza con una ofrenda, Si no hay ofrenda, No hay restauración, Hermanos, Hermanos, La relación se restaura, Se vindica, Con una intimidad de ofrenda, Siempre que hubo restauración, Hubo una ofrenda, ¿Por qué Noé hizo una ofrenda? Para terminar con ese, Ese episodio de ira, Restaura la relación con la humanidad, Con este holocausto, ¿Por qué cuando llegaron los cautivos, Hicieron un altar a Jehová, Antes de hacer el templo, Hicieron un altar a Jehová, Siempre tiene que haber un altar, La ofrenda, La ofrenda, Es el instrumento, De reconciliación, La enemistad comenzó en el altar, La amistad, La buena relación, La restauración de la relación, Comienza también en el altar, Yo te hablo a ti, Iglesia de Dios, Que está en las naciones, Eres pueblo elegido de Dios, Con claridad Dios te ha hablado, En este mensaje, Que fuiste elegida, Apartada, Para el santo propósito, De vivir para Él, De ser de Él, De ser un real sacerdocio, Para ministrar al Dios vivo y verdadero, Dios te cela, Te llama de las naciones, Te reclama, Te saca, De la autoridad del faraón, Y de todo lo que es secular, Para decirte, Eres mío, Eres mía, Yo, Te puse nombre, Te reclamo, No te canses de mí, Quiero que en esta relación, Haya deleite, Haya placer, Aunque tú cambies conmigo, Te dice Dios, Yo no voy a cambiar contigo, Aunque tú te canses de mí, Yo no me cansaré de ti, Como el esposo, Seguiré detrás de ti, Te llevaré al desierto, Para hablarte al corazón, Te voy a cortejar, Hasta que conquiste tu corazón, Dame, Amada mía, Tu corazón, Te dice Dios, Oro por ti, Padre, En el nombre de Jesús, Te ruego que esta palabra, Llegue, Cargada de tu unción, Con la eficacia, De tu poder, Con la sabiduría, De tu consejo, Llega al corazón, Traspase el alma, Y se logre el objetivo, De que el pueblo, Que tú salvaste y redimiste, Viva, Por ti, Para ti, Y en ti, Gracias, Que Dios te bendiga, Y te dé la victoria, En Cristo Jesús, Esperamos que este mensaje, Haya sido de edificación, Para tu vida, Si deseas recibirlo, En su forma original, Puedes solicitarlo a, El Amanecer de la Esperanza, PO Box 70, Bronx, Nueva York, 104 73, O visítanos, A nuestra página web, www.elamanecer.org, Dios te bendiga, www.elamanecer.org,